Hola, los saludamos desde la ciudad mágica para llevarles el resumen de lo que fue la segunda etapa Colombia Oro y Paz con un recorrido de 183.4 kilómetros saliendo y llegando a la ciudad de Palmira. Seis hombres se dieron a la fuga pero fueron capturados y en los dos últimos kilómetros el equipo de Quick Step toma el mando de la carrera para entregar en los últimos metros al frente al que fuese el ganador del día de hoy. Nuevamente Fernando Gaviria se levanta con la victoria y vemos la frustración de Juan Sebastián Molano por no lograr sobrepasarlo. El tercer lugar del día fue para Mateo Maluseli de Androni y la clasificación general ha quedado en el mismo orden. Si están interesados en ver el resumen en directo de lo que se hizo durante el día de hoy los invito a que nos visiten en mi página de Facebook. Mañana será otro día para los velocistas y los esperamos nuevamente. Hasta la próxima. Chau chau.